Barros intentó escapar de la policía en un carrito de golf. Al parecer no sabía que esos vehículos son como tortugas que no avanzan a mucha velocidad. Así que van a ver cómo se monta en uno y trata de acelerar. Al descubrir que fue mala idea, ahí lo están viendo en pleno campo de golf, él emprende la carrera pero no llega lejos, se baja del carrito y ahí pues evidentemente lo arrestan. Mientras tanto los ojos del país están atentos a Doria en el monstruoso huracán que en estos momentos continúa demoliendo las Bahamas y se acerca amenazante a las costas de los estados.